Tauro, ser un signo zodiacal te hace determinado y estratégico. Todo lo que necesitas para ganar con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autorizo conmigo. Iniciamos con el sorteo de mi loto y sin importar el orden de las cinco balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 16, 1-6. Segunda balota, la número 2, 0-2. Tercera balota, la número 30, 3-0. Cuarta balota, la número 15, 1-5. Quinta balota, la número 24, 2-4.